Mira, vamos a ver esto, de remate, Warhammer 40k presionado por activistas woke para agregar orcos mexicanos No sé de dónde se saca la noticia este chamaco, pero yo tengo curiosidad, vamos a ver que orcos mexicanos Pero si ya lo son, bueno en fin, vamos a ver Hace bastante que no hablamos de Games Workshop y de Warhammer 40k, desde que pasó toda la polémica Sí, ya te estaba rojiendo la tripa El 50% de las cosas que ha dicho son mentiras o rumores Muchos fans decidieron abandonar Warhammer 40k viendo la dirección Muchos, muchos fans decidieron abandonar Warhammer 40k Ustedes, ¿cuántos son muchos fans? Porque yo tengo más visitas que antes ¿Cuántos son muchos fans? Y mira que me dedico a hablar de Warhammer 40k ¿Quiénes son muchos fans? Tres fans ¿Cuántos son muchos fans? Los fans que no compran, exacto, ¿entiendes? Mentiras de avatar que debes dejar de creer, busca ese video en YouTube Mentiras de avatar que ya debes dejar de creer Espérate, déjame, déjame, déjame anotarlo por acá Mentiras de avatar que ya debes dejar de creer Ahí está No sé cuántos son muchos fans ¿Cuántos son muchos fans? ¿A partir de cuántos somos muchos? Tres, cuatro, dos, ¿cuántos son muchos fans? El señor que vende Warhammer en mi ciudad son varios fans porque tremenda talla tiene Ah, si eres gordo, tú, solamente tú, cuentas por muchos fans, ¿no? Porque, claro, pesan más que muchos fans ¿Cuántos son muchos? No sé cuántos son muchos fans ¿Qué pasó caballeros? Hablando de los cubanos espaciales Es que un, en fin, un chamaco aquí que sacó unas noticias del culo aquí Que no sé dónde las sacó Que mete unos rumores súper esotéricos aquí que no sé Pero bueno, vamos a ver Aquí va a tomar Y ahora nos encontramos con más cosas que son realmente preocupantes Y escucha esto que viene de Moshi Moshi Moan Noticia importante de Warhammer 40k Ya que se informa que Games Workshop presentará un nuevo personaje central en la historia Para ayudar con la inclusión Los detalles son escasos Pero él es un ex amante y novio del emperador de la humanidad Y el único hombre ante el que jamás se arrodillará ¿Qué? Esto salió de... Fuente, créanme Miami me lo confirmó ¿Qué? ¿Pero de dónde salen estas cosas? ¿De dónde salen? Yo necesito saber en qué parte de Game Workshop trabaja el chamaco Qué libro está escribiendo ¿Quién por dónde es Moshi Moshi Moan? Exacto, ¿Quién es Moshi Moshi Moan? ¿Quién es ese señor? Fuente de mí, no sé ¿Qué fin es esto? No puede ser Mira, mira Mira, Olanius Persson Olanius Persson podría haber llegado a tener un romance con el emperador Cabe la posibilidad Es probable que cuando le picara la espalda Malkador se la rascara También es bastante probable Es posible que él haya hecho alguna especie de pido a... 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 También cabe la posibilidad Pero... Me lo diré Es que de contrastar con algo No, no No, no entiendo por quién es Moshi Moan Ni quién es este supuesto amante del emperador Pero, bueno, vamos a ver Vamos a ver qué decir Y no es la única que intenta impulsar a Warhammer 40k al multiverso woke Hoy tenemos bastante cosas de las que hablar definitivamente Pero antes de seguir, por favor, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video Y si me querés ayudar, déjame un like que te lo agradecería muchísimo A ver, todos sabemos demasiado bien que estos woke quieren estar en absolutamente... No, 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 no sé qué... No entiendo nada Oye, también es posible que el emperador se haya hecho mujer para hacer tijeras con herda O que... Sí, es bastante probable De todo Quieren envenenarlo Creo que tiene los poderes para hacerlo Todo por obvias razones Dinero fácil, nada más Pero a ver Si ustedes tuviesen los poderes de mutar de forma Si ustedes se pudieran transformar en otra cosa Y tuvieses una novia Una relación en la que ella te ama Y de pronto te dice Esta noche te puedes convertir en mujer y meter un tijeretazo conmigo Ustedes no lo harían Yo lo haría El emperador basado, ¿sabes? Que eso Ni siquiera les interesa esta ideología Esta forma de pensar Estas políticas En lo más mínimo Lo que quieren es ganar dinero controlando todo Edu, no Transformarte en un dinosaurio para cogerte un teradado dactosaurio, sí Pero transformarte en mujer, no Claro Edu, dinofílico, pero no homosexual, ¿eh? Como tiene que ser Es dejarte sin opciones Es quitarte lo que te gusta Nada más que eso Es control Ahora resulta que otro usuario llamado Norquinkia Que ya te voy a contar quién es Publicó en X lo siguiente Creo que los orcos de 40k Podrían aprender de los orcos de Dungeon & Dragons A quien podemos contactar en Games Workshop Para que los orcos tomen esa dirección Y en una publicación de seguimiento Intentó hacer que su activismo Pareciera una publicación de Troll o Cebo Al compartir un GIF de la serie Y Carly de Nickelodeon Pero ¿Dónde están los orcos mexicanos? Hay orcos mexicanos en Dungeon & Dragons No tengo ni puta idea de Dungeon & Dragons Pero hay orcos mexicanos en Dungeon & Dragons X ¿Qué red social es esa? Ah, Twitter Terrible La gente llama X a Twitter Sí, yo no sé quién dice X todavía ¿A quién le importa a Dungeon & Dragons? Exacto Pero este divo Este divo le está rugiendo la tripa De una manera impresionante Bueno Vamos a ver Vamos a ver Seguro tiene que interrumpir Y ahora esperaremos Pero si indagamos en publicaciones anteriores Tenemos en claro que es un activista woke Que le gusta impulsar Estas políticas de identidad En todas las franquicias posibles O sea, desea arruinarlas ¿Qué es ser un activista woke? ¿Qué es ser un activista woke? No entiendo el término activista woke Activista como Esta señora ¿Qué es ser un activista? Porque veo que todo el mundo es un activista ahora ¿Qué es un activista? ¿Qué es un activista? Que trabaja en activismo Perteneciente relativo al activismo Seguidor del activismo Usado también como sustantivo ¿Qué significa ser un activista? Que un activista en la hora del activismo Se encuentra en solo uno de los 100 años A menos se usa Se deriva de ser activo Una actividad Es alguien que está activo En una campaña A favor del cambio Normalmente en cuestiones políticas o sociales Vale O sea, que la chamaca quiere impulsar Cambios políticos y sociales En Twitter O sea, si una persona Viene en Twitter y dice Ay, me gustaría que el emperador Fuese tremendísimamente transexual No solo tienes muy mal gusto Sino que simplemente Eres activista Ya por tú Poner eso en Twitter Me niego a llamarlo X Eres automáticamente Activista Alguien que no chambea Ah, vale Es como los lolcauts Tienes que tener una serie de definiciones Si no chambea Tienes que no chambear Tienes que tener muy mal gusto Etcétera, etcétera, etcétera Para llegar a ser activista O como esto Los orcos ya son cubanos No sé qué más quieren Exacto, macho Autismo Ah, deriva de autismo Vale, 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 vale Vale Qué rico Son gringos que usan Twitter Para funar empresas Para que metan contenido Ah, vale Hay una señora en Cuba Que se quejaba mucho De la dictadura Que decía Yo soy una activista Por los derechos humanos Las metieron presas Y nunca me las volvimos A ver La pobre En paz de cáncer En abril No hace mucho Escribió justamente Lo siguiente Ahora que 40k Se ha vuelto progre Y conquistado con éxito Y Helldivers Está a punto de lograrlo Se, 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 se Se Murió de COVID Murió de COVID Y 18 puñaladas En la espalda Metidas por ahí a mi ¿Dónde vamos a ir a continuación? Battletech Y añadió Ups, lo siento No quise tuitear esto Esto estaba destinado Al consejo secreto De conquista Woke Pero ¿Quién es esta persona? En realidad fue No, dad 40k Sos de Woke Y conquistado Y Helldivers Es justo Es que Helldivers Cada vez que veo a la gente Llorando Porque Helldivers Está llevado por Woke Como, man Todas las empresas Tienen gente De todo tipo de pensamientos ¿Sabes? Yo he trabajado Con comunistas Incluso aquí En Estados Unidos He trabajado con gente Que le gustaría Implantar el comunismo En Estados Unidos Pero eso no quiere decir Que el chamaco No tenga dos manos Para hacer su trabajo En el trabajo O lo que sea ¿Sabes? O sea, si Si un universo Está hecho por gente Wow No quiere decir automáticamente Que va a ser una mierda Cógete las cosas con pinzas No todo el mundo O sea, si tú eres de izquierda No quiere decir Que todo lo que vas a producir Es mierda Igual que si eres de derecha No quiere decir Que todo lo que vas a hacer Está bien ¿Ok? Tienen que cogerse las cosas Con calma, caballero Tienen que O sea, la gente No son sus ideologías No son sus ideologías No son sus ideologías Bueno, está aquí en vida Sí, pero el resto La gente normal No, incluso hasta Para los estudios No es solo su ideología ¿Ok? Yo he trabajado con gordos Y no me quejo Ahí lo tienen Pero el historial No los ayuda Pues Pandro Claro, pero bueno Es que si nos vamos A guiar por eso El historial El historial de derecha Tampoco ayuda mucho ¿Sabes? No son pocas Las intervenciones militares Que ha hecho Estados Unidos Y cada vez que alguien me dice Sí, pero Estados Unidos Invade países Me tengo que caer la boca Es verdad Que te lo voy a negar No, no te puedes casar Con todo lo de una política Yo estoy de acuerdo Con el capitalismo liberal Pero eso no quiere decir Que vaya a abrazar Todo lo que han hecho Los Estados Unidos ¿Sabes? No, pero masacraron gente En Vietnam Sí, claro Que no te voy a decir que no Pero China también Ha matado gente ¿Sabes lo que te digo? Pero que no No todo lo que es De un bando De tu bando Es bueno Y todo lo que está En el bando contrario Es el enemigo absoluto ¿Ok? Hay que relajarnos ¿Ven? La gente se polariza mucho Con estos temas Y los malos La izquierda tuvo Sus cosas buenas Tenemos sindicatos Gracias a eso Pero hay gente Que se fanatiza Cualquiera Sea su ideología Vamos al pobre Porque quieren Barbaridades más feas De las que no puedo Ni imaginar La izquierda Creó los sindicatos Sin embargo Los sindicatos Solo funcionan En los países capitalistas En el comunismo El sindicato no funciona ¿Ok? El sindicato En el comunismo Es una babosa del jefe O sea Los sindicatos En los trabajos de Cuba Que son para el Estado Existen simplemente Para alamerle Las botas al jefe ¿Ok? Y para joderte a ti En Cuba Los sindicatos No son para nada Lo que es un sindicato Aquí en Estados Unidos El sindicato Es el jefe final En Cuba Pero bueno Una de las moderadoras Del Discord De Tech Crusade Por su parte Lady Rune Song Comentó en su momento Que los moderadores De Tech Crusade De Discord Estaban rastreando Las personas Hasta X Y comentó justamente Lo siguiente Me echaron Fui amable Fui amable En las pocas publicaciones Que me permitieron hacer Así que supongo Que mi delito Fue poner justamente Este emoji Que estás viendo acá En dos publicaciones Que me hacían enfadar Es que ese emoji Tiene un tinte Ese emoji Mira la miniatura Del siguiente video Que voy a hacer Si no te gusta No tiene ningún sentido Por favor Que tengan A lograr A sus creadores De Tech Crusade Y me enamoro Si Tech Crusade Es muy gote En Chile son igual De inútil De los sindicatos O sea Que Nah Júramelo Mi historial fue borrado Junto con los canales generales Y DTC hace dos días Así que Supongo que están Rastreando las cuentas De todos Y ahora No he descabellado Pensar que Games Workshop Se plantearía Hacer este tipo De cosas Este tipo de ideas La empresa publicó Un mensaje En 2020 Que afirmaba lo siguiente Nunca aceptaremos Ni toleraremos Ninguna forma de prejuicio Odio o abuso En nuestra empresa Ni en el hobby De Warhammer Claro Sirian Siempre se ha sentido divertido Ver un directo Lo que pasa Que ustedes Nada más que ven Las cosas resubidas Por Apple y Youtube Son unos aburridos Seguimos diversificando A mi lo que me molesta Del canal de este chamaco Es que lo llevan todo Para hacer dinero Y para hacer una noticia De mierda Men yo pienso Políticamente igual Que este chamaco Ok Probablemente yo piense Políticamente igual Que este chamaco A mi también Me causa repulsión Toda la inclusividad En las obras de fantasía Claro que si Cuando me metes un negro Porque si Cuando me metes una persona Homosexual Porque si O cuando me metes una mujer Mejor que un hombre Porque si Es como ven Que es este tinte político A mi también Me da repulsión Pero no me lo puedo coger Todo tan en serio Ni tampoco puedo hacer De todos De todos De todos los vasos A una tormenta Sabes lo que te digo Imagínate tú Es demasiado rancio Y ya cuando lo haces Para ganar tres o cuatro visitas Imagínate Bueno está bien Yo también hago cosas Para ganar visitas Yo también me meto con gente Yo también hago problemas Y tal Para raspar tres o cuatro Suscriptores más Está bien Pero no Pongo noticias falsas Si vas a combatir Esta serie de temas sociales Que está cool Que los quieras combatir En pingao Que asco los wokes Sabes lo que te quiero decir Cool Pero Pero men Mínimo Hazlo con la verdad No te inventes Ni te saques noticias Abajo de la tierra Porque si Hazlo en una tiradera Me secundalas Y verás como te vienen Visitas No quiero visitas De los fanvisitas En serio Por eso odio los progres Y wokes Simplemente no los veo ya Claro Pero yo simplemente no los veo Pero bueno Si vas a combatir Ese activismo Ese activismo rancio Y cheesy Por lo menos Hazlo con la verdad No te inventes cosas De la nada ¿Qué es esto? ¿Quién eres mochi mochi? Mochi 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 Mamo ese que decía Que si el emperador Tiene un romance Homosexual en el país ¿Qué estás metiendo? ¿Dónde tú sacas esas cosas Mijo? Por el amor de Dios Pinga Por lo menos espera Que saque una noticia real Y quédate de esa Pero no metas los pasajes Viejo esto ¿Qué pinga es esto tú? Las noticias están sacadas De ningún lado Ficando el elenco de personajes Que retratamos a través de miniaturas Arte y narraciones Para que todos puedan encontrar Una representación y héroes Con los que puedan identificarse Y si sientes lo mismo Estés donde estés Y seas quien seas Nos alegra que seas parte De la comunidad Warhammer 40k Si no No te extrañaremos Es un texto bastante largo Pero preocupante ¿no? Pero bueno Dungeon and Dragons Ha instituido una política similar Bajo el pretexto De representación y diversidad Eso es lo mismo Que hago yo con mis videos Yo hago un video Explicando un tema social Una política Un lo que sea Oye mira cabrero Pasó esto Esto es lo que yo creo De esto, de esto, de esto De esto y de esto ¿Qué opinan ustedes? Subo el video Y veo un chamaco En los comentarios En plan Guau Ya no quiero volver más al canal Te has vuelto Guau Que es como ven Hasta luego No te voy a extrañar Adiós Chao Cuídate Tranquilo No pasa nada Es lo mismo Que está haciendo Guajamer Se van a poner en este canal Se van a poner así A comer pinga Pues se pueden ir para la pinga Si a mí no me hacen falta Tres o cuatro mongólicos Que están fumando huya Se pueden ir todos para la pinga Ya está ¿Qué tiene eso? El que ven aquí Armar los tintes políticos Estos Porque pusimos una custoda mujer Se puede ir por pingón Eso es lo que te está diciendo Guajamer 40.000 Básicamente Es lo que haría yo Si se me mete un mongólico En el chat Papi ¿Qué estás haciendo aquí? Yo te estoy obligando a verme Eres libre A coger la puerta Y irte por pingón Si quieres te queda Si quieres te va Ya está Pándolo proble Terrible Pero mándame a la pinga A mí también Vete tú para la pinga también Dale para el pingón Bueno vamos a ir Añía tiene ahora Prejuicios activos Contra los hombres blancos Esto lo dejó muy en claro El director ejecutivo De Wizard of the Coast Kai Brink Quien apareció en el canal de YouTube Black Halflings Creo que se llama así Y alentó activamente A los hombres blancos A abandonar los juegos de mesa En general Señalando ¿Qué? ¿Dónde? A ver ponme el tipo diciendo eso O sea sí mismo dijo lo siguiente Esta ya no es la cara del hobby Ya no soy la mayoría De este hobby Por eso es importante para mí Que mi equipo de creadores Se parezcan a mis jugadores Y tengan la experiencia ¿Qué? ¿Pero quién es este tipo? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Quién es este tipo? ¿Quién dijo eso? Pónmelo diciéndolo A ver ¿Qué es esto tú? Y creo que se han cometido Errores en años pasados En los que la gente Asumía que los jugadores De Dungeon and Dragon Esto es Dungeon and Dragon ¿Pero quién? ¿Pero quién es este tipo? No sé quién es este tipo ¿Quién es este? ¿Cómo? ¿Qué es esto tú? Fuente ¿Dónde está la fuente? No ponme el tipo diciéndolo A ver dónde es que aparece eso Porque ¿Qué es esto tú? Fuente Créanme Imagínate tú A ver A ver A ver A ver Pero bueno Dungeon and Dragons Ha instituido Una política similar Bajo el pretexto De representación Y diversidad La compañía Tiene ahora Prejuicios activos Contra los hombres blancos Esto lo dejó muy en claro El director ejecutivo De Wizard of the Coas Kai Brink Wizard of the Coas Yo no sé nada De Dungeon and Dragons ¿Qué cosa es Wizard of the Coas? ¿A quién le interesa A Dungeon and Dragons? También 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 es algo A tomar en cuenta ¿A quién pin que ni puesta Dungeon and Dragons? Pero bueno Bueno A Lucifer no le gusta Prejuicio contra el hombre blanco Terrible Pero ¿Quién es Wizard of the Coas? ¿Qué pin es esto? ¿Qué es esto? A ver Eso es un tipo de juego De rol Tengo entendido Wizard of the Coas A ver Wizard of the Of the Coas ¿Así? Wizard of the Coas ¿Es este? A ver Wizard of the Coas No sé qué significa el Coas Es Aquí está Wizard of the Coas Parece que es Un juego Pero un juego ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es Wizard of the Coas? Ah Magic The Gathering ¿Tiene algo que ver con Magic The Gathering? ¿Qué cosa es Wizard of the Coas? Board Game Publisher Board Game Geek Parece ser ¿Esto es un torneo de juegos o algo así? No sé qué cosa es Wizard of the Coas A ver Vamos a buscar qué es ¿Qué es Wizard of the Coas? American Publisher Game Mod V-Rack Fantasy C Infection T-Modernario Operator Game Retail Story Vale Es una especie de juego o algo Pero es de cartas o de lo que sea Bueno, da igual ¿Esto lo juega alguien? Es una empresa de juegos de mesa Vale ¿Eso lo juega alguien? ¿Alguien conoce Wizard of the Coas? No, vale Magic Vale Y suponiendo Suponiendo que esto lo juega Mira, Pince lo juega Pince ¿Te gusta Wizard of the Coas? ¿Te sientes mal por ser un hombre blanco y heterosexual? Tú ahora Bueno, en fin El hecho Supongamos Vamos a suponer Vamos a suponer Que Wizard of the Coas es relevante para el planeta Tierra ¿Dónde está el tipo diciéndome eso? ¿Acaso somos mentirosos? ¿Aquí somos todos peruanos? A ver Jugados a vampire, demonios, etcétera Son juegos de rol Vale Son juegos de rol Vale O sea, no lo juega nadie Ya No me tienen que decir más nada Ahora, el punto Suponiendo que esto sea relevante Vamos a suponer Que esta mierda sea relevante ¿Dónde está el tipo diciendo eso, man? ¿Qué dice eso? ¿Qué cosa? ¿Que este juego no es para hombres blancos heterosexuales? ¿Qué pingue es esto? ¿Qué están metiendo, ven? Viva el pueblo marrón Viva el pueblo marrón No lo queremos bombardear Somos color Perú Sí Quien apareció en el canal de YouTube Black Halflings Creo que se llama así Y alentó Black Halflings A ver quién es Black Halfling A ver A ver si Ahora te imaginas que el canal tenga dos mil suscriptores Black Halfling Pa' como me lo pronuncian mal Y me lo pronuncian mal Y me lo Black Half Black Wizard of the Coast Black ¿Quién? Black Half ¿Dónde está el canal? Black Half Black Half Black Half Of Tecoas Ah, míralo aquí Tiene 3.000 suscriptores O sea, el director de Wizard Of Tecoas Me está diciendo que salió aquí Y tiene 3.000 suscriptores Mira Tiene video El último video Pasa un año y tiene 560 Visitas Sí, sí, sí Pandora es más famoso Pandora es más famoso Ese sí es nicho Pero nicho A ver Déjame ver qué es lo que dice el señor Ahora prejuicios activos contra los hombres blancos Esto lo dejó muy en claro el director ejecutivo de Wizard Of Tecoas El director ejecutivo de Wizard Of Tecoas salió en el canal de un youtuber Mira, si yo te digo Si yo te digo Oye Oye El director general ejecutivo del CEO de Games Workshop salió en una entrevista con un youtuber ¿Quién te imaginas tú que va a ser el youtuber? ¿Quién te imaginas tú que va a ser el youtuber? ¿Junleo? Ubígate ¿Junleo? ¿O Dano Artista? ¿En cuál canal crees que es más probable que haya salido? ¿En el canal de Junleo? ¿O en el canal de Dano Artista? Depende de qué quiere decir ¿Va a hablar sobre el hobby? ¿Sobre los carabadores de contenido? ¿Va a hablar con Junleo? ¿O va a hablar con el Dano? ¿Sabes? 700.000 suscriptores 3.000 No, loco Evidentemente va a hablar con Junleo, ¿no? Pero bueno Gao Gao, esto es impresionante Mira esto, macho Mira esto, mira Ha instituido una política similar bajo el pretexto de representación y diversidad La compañía tiene ahora prejuicios activos contra los hombres blancos Esto lo dejó muy en claro La compañía tiene prejuicios activos contra los hombres blancos Esto lo dejó muy en claro Claro, el director ejecutivo de Wizard of the Coas, Kai Brink Quien apareció en el canal de YouTube Black Halflings Black Halflings Mira, el canal se llama Black Halflings Wizard of the Coas Salió en este canal de YouTube Salió el director ejecutivo de Wizard of the Coas Y es un canal de YouTube que tiene 3.000 suscriptores 16 videos y el último video lo subió hace un año Donde está el director ejecutivo En una entrevista de una hora En inglés Y mira lo que dice Se llama así Y alentó activamente a los hombres blancos A abandonar los juegos de mesa en general Señalándose a... O sea, me estás poniendo entrevista a una hora y media en inglés No me pusiste la parte exacta donde salas No me pone los subtítulos Y me estás diciendo que es un canal de 3.000 suscriptores Hombre Hombre Yo creo que este chamaco Mínimamente Lo que tiene en la cabeza Es decir Bueno, nadie se va a poner a investigar Me van a creer Fuente Créanme Y nadie se va a poner a ver una hora y media de eso Hombre Está cabrón A ser Está fuerte Ponme la partecita exacta donde me lo dice Y ponme los subtítulos Que se escuche todo ahí De puta madre Claro Pero mira lo que dice el tipo Asimismo dijo lo siguiente Esta ya no es la cara del hobby Ya no soy la mayoría de este hobby Por eso es importante para mí Que mi equipo de creadores Se parezcan a mis jugadores Y tengan la experiencia vivida que tienen mis jugadores Y creo que se han cometido errores en años pasados Entonces quieren que se bajen la gente blanca Porque la mayoría de sus jugadores son negros No sé cómo identificas Que la mayoría de tus jugadores son negros Me imagino que en las tiendas Donde están vendiendo las cartas En las tiendas donde están vendiendo las cartas Dicen Oye, yo aquí nada más que voy a entrar negros A comprar las cartas crinchosas estas O sea, mis tentatarias Básicamente O sea, aquí nada más que vienen negros A comprar cartas O veo que sé Para mí que las revenden por ahí a la gente blanca Pero creo que la mayoría de mi público Son prietos Entonces, pues Vamos a votar a la gente blanca el hobby Y solo van a jugar negros ahora Es comprar o robar No sé qué es lo que hicieron Pero bueno Las cartas las tienen, ¿ok? Los negros tienen las cartas Ese es el punto que tienes que entender El tío levantarse cada mañana Con una fuente así es de ano Es la única explicación Más, no entiendo No entiendo de dónde se sacan las esquizofrenias estas Bueno, ahora Entiendo que el chamaco quiere comer Y eso es respetable Aquí cada quien Tú no sabes si el chamaco tiene tres hijas Y una familia que mantener Y el tipo está ahí luchando el pan ¿Sabes lo que te digo? Pero no vas a ser Está cabrón, bro En los que la gente asumía Que los jugadores de Dungeon & Dragon Eran todos, ya sabes Tipos blancos en un sótano Lo cual ha sido una suposición errónea Durante muchos años Y se vuelve día a día Cada vez más falsa Después dijo Y desde mi punto de vista Honestamente los tipos como yo No podemos irnos lo suficientemente pronto Para dedicarnos a este pasatiempo Y les debemos buenos partidos Les debemos buenos productos Y por eso debemos asegurarnos De que todos los que trabajan en ellos Sean realmente buenos en eso Y eso significa No solo contratar Sino desarrollar Cuando incorporamos gente buena Necesitamos empoderarlas Darles más espacio para Correr Orientarles sobre lo que aprendimos Cuando creamos cosas Para que ellos Esto Esto Los buenos partidos Los buenos casos Los vamos a dar Votando a la gente blanca Que probablemente son Nazis y fascistas de mierda Y vamos a meter a Prietos Porque es mejor que te roden Que te conviertan en jabón O sea, puestos a crear Muñecos de paja Es mejor que te roben A que te conviertan en jabón Entonces yo lo veo Lo veo cool También puedan crear cosas geniales Y luego Siempre contrato gente Más inteligente que yo Para poder apartarme de su camino Ese es mi enfoque Mientras sigamos con esta trayectoria La cara de Doom, John and Dragon Literalmente cambiará En fin, gente Hasta acá el video Espero que te haya gustado Y si fue así Regálemelo La cara de Doom, John and Dragon Literalmente cambiará Se va a poner negra La cara de Doom, John and Dragon Sin comentarios Si podemos llegar a más personas Yo por mi parte Me voy yendo Chau, chau Es impresionante, macho Es impresionante Hace un año Vosotros Es increíble Bueno Pandora Eres el primer y único streaming Que he visto Mientras estoy en el baño Ahora eres especial Para mi Hombre Mira, si me ves Mientras cagas La fuente Que usa es No sé Ariel 13 No sé cuál fuente usa Mira, te lo voy a matar Oh, verdad que sí Lo voy a matar A ver Man ¿Qué quieres que te diga? A lo largo de los últimos A ver No, 25 minutos, macho Pero tú me quieres matar a mí, loco